Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada lo lejos se ve Solo el nombre de la que vi La dama de la para hacer En la noche de los difuntos se la puedo ver Tu alma que le puedo ser Y sé que vivía tormentada Que soy el príncipe lo promete al meter Y una vez yacido Olvidar lo prometido Y a las nueve meses ni el pelo se dejó ver Solo el nombre de la que vi La dama de la para hacer En la noche de los difuntos se la puedo ver Tu alma que le puedo ser En la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver Por conocer la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver En la noche de los difuntos se la puedo ver La dama del amanecer, la zona de la capi En la noche los difundes ya la pude ver Mañana vamos a tener, la zona de la capi La dama del amanecer La dama del amanecer